Hola, soy Maya. Hola, soy Diana. Y somos el dúo dinámico. El día de hoy nos toca reaccionar al partido entre el Real Madrid y el Málaga. Espero, por Dios, que el Real Madrid reaccione en Liga después de que venimos de golear a la Poel. Esa es la relación del Real Madrid. Y el Málaga viene a tener una muy mala temporada. No sé cómo planearon el partido, espero que les hagan partido. Espero que no. Y esta es su alineación. Solo pido dos cosas hoy. Que gane el Real Madrid y que Benzema pueda marcar también en Liga, por favor. Marco doblete en la Champions. Te necesitamos, Karim, por favor. Así que confío en ti y Benzema, te voy a motivar. Si metes gol hoy, aquí. Tu foto va a estar, por favor, al lado del crack Paulinho. Aquí, del crack Benzema. Del crack Paulinho, ¿lo dijo? ¿Lo dijo? Oh, pues. Crack Paulinho. Acaba de destacar que el Málaga no marca fuera de casa como de hace 300 años. Espero que hoy estén iluminados. Aquí no va a pasar nada. Kiko Casilla, bien plantado. Ay, disculpen un poco mi voz. Estoy ronca del partido de ayer porque gritamos muchísimo. Si no han visto el video, aquí se los vamos a dejar. ¡Ay! Él sí está solo. Marcelo. Él sí está solo. Marcelo Cristiano. ¡Bicho! ¡No! ¡Benzema, gol! ¡Gol! ¡Benzema! ¡Benzema! Aquí. ¡Benzema! Minuto 9, 1 a 0. Bien. Bien, vamos a calmarnos. Ya no hay que grabar. Seguro esto... Van a golear. Oye, oye, ya mucho tiempo. Minuto 9 y ya. Vamos a ganar, pues, obviamente. O sea, tranquila. Venga, Málaga. ¿Qué es eso? ¡Málaga! Esa combinación, Marcelo-Cristiano, es letal. ¿Cuántos centros no le ha puesto Marcelo a la cabeza a Cristiano? Solo. Solo. A ver, hay que seguir la jugada. ¿Qué no les enseñaron eso? Buen remate de Cristiano, ¿eh? Pero ve. O sea, no sigue ninguno la jugada. Sí, Benzema está solo. 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 Bueno, Maya, ya sabes, vas a tener que imprimir la foto de Benzema. Sin ningún problema, Benzema. Aquí al cuadro de honor. Es el cuadro de honor este. Pero así en chiquito, ¿eh? No. O sea, digo, X. No importa el tamaño que sea la cara de Benzema, nunca voy a apacar a mi cara. La luz de Paulinho. Cálmate. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Alguien... ¡Tiene la puerta! Es yo diciendo que no marquen gol. No lo puedo creer. Yo tampoco. No lo puedo creer. Dale, dale. Empatando al minuto 18. Diego, Rolán, vamos a quitar la foto de Benzema y vas a poner tu foto. ¡Qué error de cross! No lo puedo creer. ¿Y yo? ¿Qué error de cross? ¿Literal se la filtró? ¿Se la filtró en el Mélaga? Y entre tres defensas. ¡Atentos! Buen centro. ¡Está solo! ¡Casemiro, gol! ¡Dos a uno! ¡Sí! ¿Ventaja? No hay que perderle esta vez, por favor. Buena, Casi. Oye, también hace poquito metió gol Casemiro, ¿no? ¿Solo igual? No me acuerdo, pero también metió gol. Y eso también. Cuenta. Dos a uno. Está solo. También lo metió. Bien, Casemiro. Solo y su alma. ¡Bien! Dios, y había otro todavía no sé quién, pero solo igual. Dios, y había otro todavía no sé quién, pero solo igual. ¡Paren la disco! ¡Paren la disco! ¿Y a Lucas? ¡No! ¡No! ¡No, Maldita, se me ahogo en el agua! ¡Hostia, tío! ¿Pero que no ha sido falta que no veis? ¿Falta del de Málaga? ¿Eso fue falta del de Málaga? No, fue falta de Cristiano, ¿no? ¡No! ¡Y amarilla también! ¡No! ¿Y qué? ¿En qué momento? A ver. ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Qué parada! ¡Qué fuerza, eh! ¡Qué fuerza del portero! ¡Pum! ¡Y solo! ¡Y solo! ¡Mega! ¡Qué fuerza! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Wow! ¿Y viste tirado? ¿Cómo la saca? ¿Por qué no voy a defender mejor yo? ¡Qué paradones! Mira, este centro. Nada. Ya no hemos salido tiempo. Mira, este centro. ¿Sí? ¡Falta! ¡Falta! ¿Qué? ¿Cuál falta? Se apoya en Carvajal. A ver, igual que la de Cristiano, que le marcaron amarilla. Esa cosa falta, estuvo muy rara. Esa es la palabra. Medio tiempo. El Real Madrid va ganando, pero apretadito el partido, ¿eh? Dos a uno. Seguimos dejando bastantes dudas, la verdad. El Málaga que no le marcaba a nadie, fuera de casa, viene y le marca al Real Madrid. Y les dejamos la triga de medio tiempo. ¿En qué año llegó Isco del Málaga al Real Madrid? ¿Te amamos, Isco? ¡Qué lindo! Ya saben, si saben la respuesta, escríbanlo aquí abajo en los comentarios. Isco la va a anotar aquí abajo. Y al final se las dejamos. ¡Dale, dale, dale, dale! Quiero un 3-1, por favor. ¿O un 2-2? No. ¿O un 2? ¡Bien! ¿Qué es eso? ¿Qué un 2-2? Mira, al otro lado. Al otro... ¡Dios mío! ¡Qué error! Le pasó por abajo a Kiko Casillas, ¿no? Aquí no va a pasar nada. Kiko Casillas, bien plantado. ¡Qué error! Creo que Kiko coopera, pero no puede ser. ¿Cómo te vienen a empatar en casa? No habían metido gol en ningún lado, ni los entrenamientos metían gol, yo creo. ¿Qué error? No, no, no. Sí coopera. Kiko, Kiko. O sea, justo le bota ahí, pero... Pero no... Mal, mal. Espero que esta ventaja les dure. Vamos. ¿Con ventaja? Digo, empate. El empate. Me emocioné. Venga, por favor, aquí un gol. Por favor, no puede ser que vayamos a empatar y alejarnos en la liga. ¡Ué! ¡Ué! Mira, como le hace Cristiano. Así le hace. 2-2. Yo creo que ni el Málaga se lo imaginaba. El Málaga ahorita le sabe a 3 puntos esto. No, le sabe a 8. Modric acaba de entrar. Supongo que saben que está fresco y que hay que marcarlo, ¿verdad? Que no hay que dejarlo solo. No. Y... ¡Sí! ¡Cristiano! ¡Abanicó! ¿Por qué no le dio? ¿Por qué no le empujó? Así. ¿Qué? Le soplabas y entraba. ¿Qué? ¿Qué? No me lo creo. ¡No! ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Ay, ya no lo quiero ver! ¡No lo puedo creer! ¡Estaba solo! ¡No! Que Lucas, que Lucas está fresco y vi cuánto tuvo, cuánto recorrió solo. Ya, no, sí, solo. ¡Ey, ey, ey! ¡Claro! ¡Claro, penal! ¡Claro! ¡Ay, ahora hay que meterlo! ¿Solo? A ver. Sí, total, es claro. Le exige que está fresco, que está solo. Ya sé, y justo lo decías. Y no me hacen caso, no me hacen caso. Supongo que saben que está fresco y que hay que marcarlo, ¿verdad? Que no hay que dejarlo solo. El penal, por favor, por favor, por favor, Cristiano. ¡Penalo! Dale. Dale. ¿Es en tres a dos, Gis? Es en tres a dos. ¡Hinaldo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Pero! ¡Ya! ¡En tres a dos! ¡No importa que me enferme más! ¡Wow! ¡Oh! No manches, la había fallado. La había fallado. ¡Increíble! ¡La había fallado! ¿Él sabe? ¿Viste cómo festejó? Él sabe que... ¡Uy! O sea, suerte el rebote. ¡Pero ¡Uy! Cristiano le debe el día a la suerte que tuvo del rebote. Si me hubieran hecho caso, esto seguiría 2-2. ¡Pero no! Muy bien, muy bien. Fin del partido. El Madrid se lleva los tres puntos. Victoria importantísima para la liga. Pero la verdad es que todavía hay mucho que mejorar. A ver, Málaga. Escúchenme, les dije que Lucas estaba fresco. ¡Escúchenme! Mejor vamos a la respuesta de la trivia. Nuestro grandioso disco llegó en la temporada 2013-2014 del Málaga. Y desde ahí, agarran sus corazones. ¡La verdad! Bueno, ya saben, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y síganos en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima. ¡Adiós!